aventureros hoy llega uno de esos rankings que tanto os gustan del canal un 10 más un top 10 vamos a hablar de los 10 lugares más increíbles más alucinantes del planeta tierra que me han llamado muchísimo la atención y que vamos a descubrir no por ejemplo lugares donde es ilegal morirse donde es ilegal nacer donde bueno países a los que les ha tocado la lotería u otros que han caído en la absoluta destrucción por tomar malas decisiones bueno ahí llega un top 10 de los lugares más increíbles de la tierra que seguro que no conoces comenzamos sabes que hay un lugar donde está prohibido morir es esvalar es decir la costa fría está claro que es un lugar muy frío no bueno pues este es un archipiélago que pertenece a noruega y tiene esa particularidad aquí en esvalbard está prohibido morir la razón era que los cuerpos que se enterraban por el frío no llegaban a descomponerse y es que las condiciones climáticas son tan adversas que era como una nevera natural no de hecho la pasada década se desenterró un cadáver que llevaba ahí desde 1917 y los virus que mataron a esa persona pues ahí serían intactos hoy sería mucho más sencillo trasladar un cadáver al continente a europa a noruega pero la normativa sigue en vigor probablemente por razones de política demográfica para así poder tener un control de la población de hecho el gobernador de esvalbard puede expulsar a cualquier persona que esté enferma o que tenga mala pinta por ejemplo se permite la expulsión de la persona que no puede cuidarse a sí misma vamos que si estás jubilado o estás desempleado tienes mala pinta colega en fin cosas de los noruegos vamos con el siguiente es que prepárate porque vamos a un lugar es mi lugar favorito del mundo el que más ilusión me haría visitar este lugar se encuentra en la micronesia toda esta zona de nueva linea fiji nueva calcedonia las islas salomón os hablo de vanuatu bruto es un archipiélago donde hay muchas islas más de 80 y una de ellas encontramos una historia brutal no haya contado en el canal alguna vez la voy a resumir que es la historia del culto cargo la historia de la isla de tana y es que durante la segunda guerra mundial cuando los americanos llegan a toda la zona del pacífico ellos sobre la isla de tana empiezan a colocar sus instalaciones aviones receptores etcétera y claro los aborígenes de la isla de tana ven que esos americanos esos hombres que van vestidos con un uniforme que incluso algunos que son negros como ellos no pues tocan una serie de teclas y del cielo caen cajas donde pone cargo y hay comida en su interior y así se crea una religión se crea una religión por tratar de copiar no es decir los de la isla de tana cuando los americanos se van pues construyen aviones de paja construyen antenas parabólicas con maderas y tal para ver si así pueden invocar a los mismos dioses que los americanos que me son los americanos pues para los habitantes de la isla de tana es como su mesías un tal john from que diría pues hay un john from america pues de john from america john from no y eso es como su dios bueno su mesías y ellos siguen esperando que john from que les dijo que fueran muy buenos que se cuidase los unos a los otros y tal les dijo que volvería bueno pues ahí siguen esperando pero no es la única deidad que tienen porque el príncipe felipe de edimburgo también para ellos era como una especie de dios y es que en el año 2021 cuando muere felipe de edimburgo se celebró pues un luto brutal en la isla de tana impactó muchísimo no porque por determinadas razones pues el príncipe edimburgo era una deidad en la isla de tana manuatu un lugar a visitar yo tengo muchas ganas de ir a la isla de espíritu santo y a la isla de pentecostés allí en la isla de pentecostés se celebra una ceremonia local brutal es el salto del nagol es una especie de puenting a lo artesano vale los jóvenes se lanzan de plataformas enormes altísimas atando de sus tobillos unas lianas y se dejan caer de cabeza impactan con la cabeza en el suelo o sea que algún chichón se dan deseando estoy de ir a manuatu oye y que te gusta el frío vamos a visitar el pueblo más frío del mundo hoy ni acón que está ahí en siberia rusia el lugar más frío del mundo al menos el pueblo más frío del mundo y es que aquí el termómetro en invierno llega a los menos 60 grados es decir que incluso en la plaza del pueblo hay un monumento del registro de temperatura más extremo fue en 1924 y llegaron a menos 71,2 grados bueno pero la antártida le supera porque el récord guinness lo tiene la antártida con menos 89,2 grados bueno que nos vamos de vacaciones a hoy mi acón te imaginas poder ver el futuro realmente y no no te hablo de bolas de cristal de unas vikingas te hablo de algo real y es que en el pacífico están las islas diómedes justo entre asia y américa justo en el estrecho de berín pues allí hay dos islitas muy pequeñas diómedes mayor que pertenece a rusia y a 3,7 kilómetros diómedes menor que pertenece a eeuu este follón comienza en 1967 cuando eeuu le compra a rusia alaska por la friolera cuidado de 7,2 millones de dólares bueno en aquella época no había ni oro ni petróleo o no se había encontrado en alaska no luego los rusos ya se tiraban de los pelos en fin ahí en este lugar en diómedes en estas islitas termina el oeste y comienza el este termina oriente y comienza occidente es un lugar espectacular y claro cuando eeuu compra alaska tiene que readaptar el calendario porque antiguamente en alaska se utilizaba el calendario juliano no claro del viernes 6 de octubre de 1867 se pasó al viernes 18 de octubre de 1867 para resignación de los que cumplían años no pero aquí viene el plato fuerte el horario es que aunque la hora solar es la misma sólo hay casi cuatro kilómetros entre ambas islas hay 21 horas de diferencia entre ambas vamos que si en el lado americano son las 12 de la mañana de un viernes en el lado ruso son las nueve de la mañana del sábado es decir que si estamos en diómedes menor que es la americana podemos ver el futuro a simple vista os imagináis no como sería construir una carretera entre ambas islas podríamos cruzar el mundo en un coche tal vez un sueño demasiado bonito pero a que lo pienso no se podría no no se podría sería un sueño muy bonito pero es que hay otro lugar en el mundo en el que no se puede pasar has oído hablar del tapón de darien la panamericana no este pedazo de carretera que cruza de norte a sur el continente americano pero tiene un interruptus es este tapón del que te estoy hablando y es que este lugar se inicia en colombia y termina haciendo 30 kilómetros después en panamá y es que parece ser que es muy complicado el poder construir carreteras y puentes por la cantidad de selva que hay y por cuidar un poco el medio ambiente así que para evitar deforestar hectáreas y hectáreas se decidió que ahí se cortaba la panamericana en esos 130 kilómetros luego si te animas a ir de colombia a panamá por tierra que sepas que no será en coche a pata o a lo mejor en bicicleta si que ha habido algún intento pero bueno y si hablamos de la ciudad más alta del mundo vámonos a perú a la rinconada a 5100 metros de altura cuidado que aquí no se respira bien aquí vemos una ciudad que es un desastre techos de chapa construcciones precarias pobreza en la rinconada no encontraréis alcantarillas aquí los desechos caen calle abajo directamente no hay calefacción no hay agua potable olvídate de servicio de recogida de basuras y dirás bueno y por qué vive la gente en la rinconada no bueno pues hay minas de oro no y parece que se han encontrado pero aunque hay oro no hay demasiado y además es que el drama es todavía superior porque las mujeres no pueden entrar en las minas ya que se les considera como mal mala suerte o sea ellas atraen la mala suerte así que el drama supone que muchas se dedican al comercio sexual un desastre de lugar desde luego bueno ya no nos vamos al lugar de las fronteras a barley es una ciudad que se encuentra en la frontera entre holanda y bélgica el caso es que la frontera parte por la mitad calles y casas de hecho hay 22 sectores belgas a los que para acceder hay que meterse en holanda luego llegar a belégica luego ir a holanda y luego llegar a belégica es una auténtica locura no y la razón de esto es que en la edad media los señales feudales allá por los siglos 10 y 13 fueron comprando y vendiendo tierras creando así límites difusos entre los dos países claro imaginaros no en la misma ciudad hay dos países dos banderas dos alcaldes dos policías todo está multiplicado por dos no y sobre todo dos legislaciones de países diferentes donde se pagan impuestos diferentes claro que sucede si mi casa está partida por la frontera no se aplica la normativa holandesa o la belga desde luego amigo para flipar le puede tocar a un país la lotería yo te diría que sí esta suerte tuvo tuvalu porque lo creas o no es un país es un país que está formado por nueve islas y tiene una población de 11.000 personas bueno pues cada año tuvalu recibe 5 millones de dólares por la face por no hacer nada y como es posible pues por suerte resulta que cada país tiene un dominio geográfico de internet por ejemplo en españa es punto es en méxico mx en colombia punto c o no pues bueno a tuvalu le tocó punto tv y claro en 1995 nadie le daba demasiada importancia a esto pero cuando internet comenzó a crecer y el punto tv se hizo de oro y es que hay una empresa que gestiona este dominio punto tv no que presta este servicio al país es veryshink y esta empresa le paga a tuvalu 5 millones de dólares al año porque porque si por gestionar el dominio alucinante eso sí en tuvalu hubo buenas decisiones pero hay otro país muy cercano nauru donde se tomaron muy malas decisiones este país que está también por esta zona del pacífico se hizo muy rico por la venta de guano no de ese excremento de pájaro que es muy bueno como fertilizante por ejemplo y cuando la cosa empezó a ir un poco chunga decidió tomar decisiones que a ver qué os parece decidió vender su voto por ejemplo en las naciones unidas o en organizaciones internacionales decidió vender su reconocimiento de determinados países separatistas como independentistas como sucede así con alsagia esa región separatista de georgia que reconocen países como pues nicaragua venezuela y rusia y también se metió incluso reconociendo taiwán para felicidad de china os podéis imaginar en fin pero es que no sólo eso sino que australia le paga por recibir a sus refugiados a los que no quieren pues se lo llevan allí y todo esto si encima lo unimos con que ese es el país del mundo de más índice de obesidad el 61% de los ciudadanos son obesos un auténtico desastre pero esto es lo que ocurre en este país en fin y si empezamos donde no puede uno morirse ahora vamos a hablar donde lo que está prohibido es nacer nos dirigimos a fernando de noroña un lugar es un archipiélago de islas paradisíacas dicen que de hecho son las más bonitas del mundo que pertenece a brasil bueno pues aquí en este lugar que está muy aislado de hecho se le considera como el lugar de sudamérica más cercano a áfrica bueno pues aquí no lo pueden hacer a principios de siglo se decidió que había que cerrar la única instalación de maternidad y partos pero por qué bueno pues porque no le salía cuenta aquí vive muy poca gente esto es muy caro el mantenimiento de las instalaciones de maternidad son muy caras y decidieron llevárselas por eso cuando una mujer está en su 34ta semana de embarazo se tiene que marchar al continente a brasil a dar luz eso sí en 2018 hubo un nacimiento en la isla claro la embarazada que dijo a que es que no sabía que estaba embarazada de repente comenzaron las contracciones y ya seguro tú lo que querías era tener el primer hijo nacido ahí con la prohibición en fin lugares sorprendentes aventureros este ha sido el top 10 que he encontrado en este maravilloso libro un mundo inmenso de la editorial península que desde luego que va a hacer de la delicia de vuestros ojos y vuestra curiosidad son lugares curiosos lugares increíbles que están por todo el mundo bueno ya que estamos con península os voy a dar alguna recomendación adicional este ha sido uno de los libros que más me han gustado en las últimas semanas el país más feliz del mundo de sara romero y macarena vidal también de península es el libro más completo que hay de corea del norte a ver si las puedo traer al canal a entrevistarlas porque esta será una entrevista muy 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 pero que muy interesante el país más feliz del mundo y si queréis saber cositas de cómo es la vida en el cairo el cairo vidas en el abismo un libro donde nos habla de cómo es vivir en el cairo qué son las cosas que suceden allí y curiosidades también de la capital del país de los faraones en fin aventureros espero que os haya gustado el repaso que hemos hecho hoy este top 10 de lugares increíbles no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita de las notificaciones y comentarme cositas que los comentarios ayudan mucho hasta la vista amigos